Yo quisiera iniciar mi comentario haciendo una breve definición contemplada en la Constitución de la República Dominicana sobre lo que es un ministro. Y lo voy a leer textualmente. De acuerdo a nuestra Constitución, son los encargados del despacho de los asuntos de gobierno y son creados por ley. Cada ministerio está a cargo de un ministro y cuenta con los viceministros que se consideren necesarios para el despacho de sus asuntos. Los ministros y viceministros son designados, y cito en mayúscula y en negrita, por el presidente constitucional de la República. Y en el caso de los ministros, también integran parte del gabinete del gobierno central. Traigo esto a colación porque de forma insistente tengo que señalar a esos ministros que entienden que gozan de autonomía, que entienden que no fueron designados por una persona que encabeza el Estado Dominicano, que encabeza el Consejo de Ministros y encabeza ese gabinete. No hace sentido que un presidente presente un plan de gobierno y de ejecución, un plan de organización anual y estratégica, y se sobreentienda que es parte de la voluntad del pueblo a través de una persona que se eligió para dirigir el rumbo de un país, que un grupo de ministros contemplado este plan de ejecución de problemas elementales, cuando concluyen una obra de sus ministerios, en vez de poner gobierno de la República Dominicana, ponen su firma. Eso debería, eso es cuasi inconstitucional. Aquí ningún ministro debería, mediante su gestión que fue designado por un presidente de la República, para resaltar su gestión per se, ponga su firma personal. ¿Por qué? Porque no es usted que está ahí. Es una gestión presidencial encabezada por un presidente de la República. Y si en su defecto usted no quiere poner el nombre del presidente, ponga gobierno de la República Dominicana, gestión 2020-2024. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo todos los ministros, pero lo que lo están haciendo sabe quiénes son. Porque aquí hay muchos ministros haciendo una buena gestión, siempre y cuando tengan el conocimiento y la aprobación del presidente de la República y enalteciendo una labor conjunta de todos, no una labor autónoma, una labor que se supone que es que usted parte de un gran plan conjunto encabezado por el presidente de la República. Hago este antecedente, Félix. Y ustedes lo verán como algo mínimo, pero yo no lo veo así. Porque yo digo que lo hacen los pocos, lo hacen los muchos. En días pasados, no hicimos eco también, de que iban a eliminar un, y en plena pandemia, una pista que sirve para esparcimiento al aire libre de cientos de niños. Estoy hablando de la pista de bicicross, de el complejo deportivo donde está el estadio olímpico. La ciudad deportiva sería la de aquí. Se hizo un sinnúmero de reclamos, se hizo viral en las redes sociales, se taggeó a la señora primera dama nuestra, Raquel Arbaje, se taggeó al honorable señor presidente de la República, al honorable señora vicepresidenta, y recibieron a los jóvenes que están dirigiendo esa pista de bicicross. Los recibió a esos jóvenes, un viceministro de deportes. Le dijo que sí, que todo estaba bien, porque iban a eliminar la pista de bicicross para gastar casi 50 millones de pesos en un pabellón de karate, cuando ya hay un pabellón múltiple en la ciudad olímpica nuestra, aquí en la ciudad. Le dijeron que sí, que todo estaba bien. Pues señores, miren, a las 48 horas, faltándoles respeto, una disposición presidencial y dejando carente de un espacio público para practicar esa disciplina deportiva a cientos de niños, comenzaron a hacer el levantamiento de suelo para hacer el pabellón de karate. Porque parece que es más factible para ese ministerio gastar 40, 50 millones de pesos en un pabellón de karate innecesario en momentos de austeridad que dejar que un grupo de niños fortalezcan sus cuerpos al aire libre practicando bicicross. Y hasta cuándo tendremos ministros autónomos a tal punto que un presidente no le da una orden, le da una disposición y ellos hacen lo que entienden. Nosotros esperamos que con agosto, a ley de días, el mes de agosto, ya se hayan vencido en los plazos de cumplimientos con aliados, con amigos, con colaboradores y con asesores y que el que esté haciendo mal su trabajo deje al presidente trabajar y se aparte del camino y los buenos que continúen haciendo su trabajo. Por otra parte y para finalizar, quiero agregarle algo al comentario de mi compañero Félix Luna respecto a la vacunación. La ciencia ha demostrado que a mayor vacunación menor tasa de contagio, menor tasa de letalidad. Pero también quiero agregarle como joven, como ciudadano preocupado, como comunicador, que es una irresponsabilidad por parte de algunas personas que son figuras públicas en distintos rubros de negocios y entre ellos la comunicación, que han tratado de darle un tenor jurídico a esto para personas sin conocimiento de causas jurídicas, con personas con menos preparación educativa que otros entiendan que están en su pleno derecho de negarse a vacunarse y seguir contagiando a una población, incluida a sus familias. Eso es una irresponsabilidad por parte de algunos comunicadores en plataformas sociales de decir que eso si usted le da la gana. ¡No! Es un momento de pandemia inesperado para la ciencia. Usted es otro propagador cuando incentiva a la gente que no vaya a vacunarse, como tampoco le perdono a algunas figuras del fitness de este país que se llena en su vida entera de esteroides a través de jeringuillas, que digan que es una irracionalidad y es contraproducente a la salubridad de un ser humano vacunarse. Cuando ellos fueron pequeños y gracias a las vacunas tal vez ninguno sufrieron de una mononucleosis, de un polio, de una disteria. Esos son propagadores también y aquí tiene que haber una regulación porque mucho mucho está invirtiendo en capital humano y en dinero el gobierno en tratar de promover la vacunación y estos estos propagadores de la no vacunación deberían ser sancionados por las direcciones correspondientes. Pero ¿cómo hace justicia que una persona que el pueblo le ha dado la oportunidad a través del micrófono le está enseñando de derecho de un derecho ilógico que en un momento pandémico usted quiera recurrir a la constitución de la república indicándole no, eso a usted le da la gana no, vaya y vacúnese. Y lamentablemente cronológicamente los dominicanos que hasta yo me incluyo en algunas ocasiones no hemos aprendido conductas por la disposición es por la imposición. ¿Usted me va a aplicar la constitución? Yo le voy a aplicar que en los lugares públicos usted tiene que tener su carnet de vacunación. En los sitios de foco de contagio como son metros teleféricos donde hay aglomeración usted tiene que tener su carnet de vacunación. Pero esto no puede seguir así. Nosotros tenemos una sobredemanda de vacunas y por primera vez en mucho tiempo en la historia democrática de este país usted no tiene que estar ni enllavado ni ser de un partido político para acceder a un servicio social como lo es la vacunación. Aquí no es de que José es de tal partido y Feli es de tal vacuna en el que es del partido gobierno. No, ahí van mansos y cimarrones y todos tienen acceso a la vacuna. Por Dios, señores, yo que lo he vivido en carne propia, lo que es pedir un ser armado por esa maldita pandemia. Acudan a vacunarse y no sean ignorantes, por Dios. Por último, a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, la radiodifusión especulativa sin conocimiento de base es penada por la ley. No hace sentido que haya médicos representantes del fitness aquí, comunicadores mal informando diciendo que esa vacuna no sirve. ¿Usted tiene una sustentación científica? Yo se la tengo. En los países donde se ha inoculado más del 70% de los ciudadanos, se acabó el contagio, se disminuyó la letalidad y en algunos hasta se eliminó la letalidad. Vimos el estado de Nueva York, tiene dos días sin un fallecido por COVID porque los que han ingresado vacunados, porque no es que usted no le va a dar el COVID, solo le va a dar un 5% del cuadro clínico que le daría a usted de usted no estar vacunado. Así que, señor director o directora, porque no sé quién es, porque no suena, de espectáculos públicos, esto es una democracia y esperamos nosotros responsablemente que siempre lo sea, pero cuando se ve atentada la democracia y sobre todo la salubridad de un país por la especulación, tiene que caerle todo el peso de la ley al autor de eso. Muchas gracias. Gracias.